Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos una vez más a mi canal. Si es que es la primera vez viendo uno de mis videos, bienvenidos. Mi nombre es Mayra. El día de hoy les traigo circular súper adelantado, pues este circular va a comenzar el domingo 17 de mayo y estará vigente hasta el sábado 23 de mayo. Una vez más, no es un circular muy largo. Parece que no quieren que estemos cuponeando mucho en la tienda, pero sí hay algunas buenas ofertas que podemos aprovechar. Como les digo, este va a ser para la semana del 17 de mayo, así que no sé si es que algunos ya están yendo a la tienda o aún sigan realizando ofertas en línea. Sé que muchos de ustedes me han comentado que no están cuponeando por el momento, así que déjenme saber, manténganme actualizados con su cuponeo. Si es que siguen cuponeando, si es que están haciendo ofertas en línea, si es que aún no están cuponeando, pues déjenme saber en los comentarios. Al momento no me es posible contestar todos los comentarios, pero sí los estoy leyendo. Y también les quiero dar gracias a todos ustedes que están comentando, pues muchos de ustedes comentaron el día de mi cumpleaños. Así que les doy muchas gracias y una vez más disculpen que no esté contestando todos los comentarios, pero pues ya saben, ahora ya soy mamá de tres y apenas a uno se está acostumbrando. Así que trataré de contestarles lo más pronto que pueda. Pero bueno, vamos a comenzar con este circular que comienza el domingo 17 de mayo. Comenzamos con la primera página. Una vez más tenemos la bolsita de belleza gratis de ocho piezas. Aquí parece una vez más que nos van a dar la bolsa con los productos Sun Bum. Y esta bolsa se recibe gratis al realizar una compra de 30 dólares en cualquier cosmético. Así que uno tiene que gastar 30 dólares en cosméticos para recibir esta bolsita gratis. El cupón está supuesto a imprimir en la caja roja como cupón instantáneo. Así que uno tendría que ir a la tienda a imprimir este cupón. Si es que estamos realizando ofertas en línea, pues no creo que nos den la bolsita gratis, pero voy a esperar este día domingo. Voy a estar pendiente para ver si es que las que vamos a realizar ofertas en línea, a las que están realizando ofertas en línea, pues sí nos darán la bolsa gratis al gastar 30 dólares en cosméticos. Tenemos cosméticos de L'Oreal. Gasta 15, recibe 5 dólares en extra bucks. Tenemos cupón del fabricante que salió en el retail minat 5.3 de 2 dólares y 50 centavos en un rimel. Si es que no me equivoco, ese cupón no vence hasta el final de mes. Y recuerden que tenemos el programa de rimeles de L'Oreal, que al comprar 4 rimeles, recibimos el quinto gratis. Así que tal vez pueda ser buena oferta para realizar esa semana. Tenemos cosméticos de Revlon. Gasta 12, recibe 4. Hay un símbolo de cupón. Así que yo creo que vamos a recibir cupones del fabricante esa semana. Vamos a estar pendiente. Tenemos cosméticos de Maybelline. Compra 2, recibe 5. Recibimos cupones del fabricante en el retail minat 5.3. Tenemos uno de 2 dólares en un rimel y uno de 2 dólares en un producto de la línea Fit Me. Y si una vez más creo que estos cupones vencen hasta el final del mes. Voy a verificar y les dejaré aquí la fecha de vencimiento. Tenemos aquí cosméticos de Neutrogena, que al comprar una base de maquillaje, polvo, rubor o corrector, recibimos un producto para los ojos o un labial gratis. Así que a veces es bueno si es que recibimos cupones de la caja roja. No sé cómo funcione en línea. Voy a estar una vez más pendiente y les dejaré saber si es que llego a realizar oferta en línea. Yo creo que para entonces ya estaré realizando ofertas una vez más, aunque sea en línea. Obviamente en la tienda no creo que regrese aún, pues acabamos de dar a luz aquí. Así que estoy guardando reposo. No voy a estar saliendo, pero yo creo que oferta en línea tal vez sí ya esté realizando. Seguimos adelante. Tenemos aquí productos Listerine a 3.99. Tenemos pasta dental Optic White 2 en 1 max o total a 3 dólares y 49 centavos. Compra 1, recibe 2 dólares en extra bucks, límite de 2 por tarjeta. Y dice que vamos a recibir cupón del fabricante. Más seguro va a salir en el SmartSource 517. Pero después de cupón del fabricante, después de extra bucks quedan a 99 centavos. Al menos que realmente necesitan, regularmente podemos obtenerlos un poquito más baratos. Obviamente si es que necesitan, pues 99 centavos es buenísimo precio. Solo quiero regresar aquí para esta oferta aquí al ladito. Compra 2, recibe 5 dólares en extra bucks. Tenemos Tide, Bounty y Charmin. Seguimos a la siguiente página. Oferta en productos para el verano. Estoy curiosa por saber cómo va a ser este verano, ¿verdad? Con todo lo que está pasando. Tenemos Percil a 5 con 94. Windex 2 por 6. Creo que todos estos productos que están en esta cajita azul, espero que se pueda ver, en esta cajita azul, son parte de la promoción de Gasta 20 recibe 5. Seguimos adelante. Ofertas en chocolates. Dulces. Tenemos aquí galletas Belvita, Nabisco, 2 por 6. Compra 2, recibe 1 dólar en extra buck. No sé si es que tenemos cupones del fabricante. Tengo que verificar. O si ustedes saben, pues déjenos saber en los comentarios. Cosméticos de Almi. Gasta 12, recibe 4. Cosméticos de Sally Hansen. Compra 2, recibe 5. Tenemos cupones digitales en la aplicación de CVS. Les trataré de dejarlas aquí las fotos de los cupones que tenemos disponibles. Creo que también vencen al final del mes. Así que serían buenos para esa oferta. Y sería una oferta que pueden realizar en línea. Que tal vez sí pueda convenir en línea. Porque la oferta es compra 2 y no nos requiere gastar cierta cantidad. Aquí nos recuerda del programa que les mencioné de Rimeles de L'Oreal. Que al comprar 4, recibimos el quinto gratis. Cosméticos de Physicians Formula. Gasta 15, recibe 6. Cosméticos de Rimmel. Gasta 12, recibe 6. Tuvimos cupones disponibles para imprimir en coupons.com. Para labial, para productos para los ojos y producto para la cara. Al momento tan solo queda el cupón de 2 dólares en un producto para los ojos de Rimmel. Así que si aún no han imprimido, les dejaré ese cupón. El enlace al cupón en la caja de descripción. En un comentario. Para que puedan imprimir antes de que desaparezcan. Y creo que también está disponible en la aplicación de CVS. Así que si está disponible, pues envíen a su tarjeta. Para que puedan usarlo en la futura oferta. Cosméticos de Covergirl. Gasta 15, recibe 6. Esta semana están a compra 2, recibe 7. Y la siguiente semana del 10 de mayo estarán a Gasta 15, recibe 7. Así que conviene mejor realizar ofertas de Covergirl esta semana y la siguiente. Obviamente si reciben buen cupón en la cajita roja, pues pueden realizar. Tenemos cupones de fabricante que estuvieron disponibles para imprimir. Cupones digitales. Cupones que salieron en el Retail Mina 426. Y cupones que van a salir en el Retail Mina 510. Así que varias opciones para oferta de Covergirl. Seguimos adelante. Tenemos cuidado facial de L'Oreal. Gasta 30, recibe 10. Creo que los cupones del fabricante que salieron esta semana van a vencer el 16 de mayo. Así que ya no podremos usar para esta semana. Pero tenemos cupón digital. Y tenemos cupón disponible para imprimir en coupons.com. Así que una vez más yo les dejaré enlaces en la caja de descripción. Aveeno, Aveeno gasta 30, recibe 10. Incluye cuidado personal, facial y solar. Eucerin Aquaphor gasta 20, recibe 10. Nivea, Body Wash, loción, crema, aceite. Compra 2, recibe 5. Cuidado facial de Garnier. Compra 2, recibe 5. Tenemos aquí Whole Blends a 2 por 7 dólares. Compra 2, recibe 1. Y va a haber cupón del fabricante de 4 dólares en la compra en 2. Haciendo cada uno 1 dólar. Nexus gasta 30, recibe 10. Aquí tenemos a Fructis a 2 por 7, pero no habrá extra bucks en la oferta. Productos solares. Banana Boat o Hawaiian Tropic. Compra 1, lleva el segundo a 40% de descuento. Copper Tone, compra 2, recibe 5. Y también estarán a compra 1, lleva el segundo a 40%. Déjenme saber si es que les gustaría ofertas con productos solares. Ya que pues obviamente viene verano. Y aún así, pues si salimos aunque sea a la calle, pues necesitamos protegernos del sol. Así que déjenme saber. Y yo puedo incluir en el plan de ofertas. Productos Sun Bum, gasta 20, recibe 5. Yo estoy curiosa por probar estos productos. Aún no los he probado. Así que si ustedes han probado y les gustó, déjenme saber en los comentarios. O si no les gustó, pues también, ¿verdad? Para saber a no comprar. Uh, vamos a recibir cupón instantáneo en la caja roja. Vamos a recibir cupón instantáneo en productos de cuidado personal de P&G. Al gastar 25 dólares nos van a descontar 5 dólares. Wow, está interesante ese cupón. No recuerda ver recibir un cupón así. Pero entonces son 5 dólares en la compra de 25. Y están incluidos productos de cuidado personal de P&G. Que son esos productos que vemos aquí en esta cajita azul. Tenemos a productos Crest. Los rastrillos desechables de Gillette. Rastrillos normales de Gillette y Venus. Compra 2, recibe 6. Tenemos desodorante Secret a 2 por 10. Tenemos Crest, Oral-B, acá está 15, recibe 5. Aquí hay otra oferta en pasta dental de compra 2, recibe 3. Así que varios productos que califican para este cupón. Y creo que conviene usar el cupón con oferta que nos va a dar extra bucks de regreso. Y que podamos usar cupones del fabricante. Creo que para entonces tendremos que usar cupones digitales. Porque muchos de los cupones que vinieron en el periódico. Que salieron en el P&G de mayo ya habrán vencido. Pero creo que puede ser buen cupón si es que van a ir a la tienda a realizar oferta. Tenemos aquí este de gasta 15, recibe 5. Que incluye Head & Shoulders y Pantene. Así que pues está interesante ese cupón. No sé, déjenme saber qué piensan sobre ese cupón. Tenemos Soft Soap Irish Spring 4.99. Y vamos a recibir cupón instantáneo de 1 dólar. Haciéndolo 3.99. Lo único malo de esto es que regularmente los cupones que recibimos de la caja roja en Body Wash o Bar Soap. Son de 2 en la compra de 6 o 2 en la compra de 8. Así que quedamos cortos por 1 dólar. Ofertas de bebé. Huggies gasta 20, recibe 5. Y estarán con presión especial a 2 por 20. Y tenemos las toallitas humectantes a compra 1. Lleva el segundo a mitad de precio. Y son parte de la misma promoción de gasta 20, recibe 5. Tenemos enjuague bucal de colgate total. Estarán a 3.99. Compra 1, recibe 1 dólar y 50 centavos en Extra Bucks. Y habrá cupón del fabricante de 50 centavos. Haciéndolo 1.99. Así que no es el mejor precio. A menos que reciba un buen cupón de la cajita roja. Pero creo que hemos obtenido los enjuagues bucales de colgate a mejor precio. Tenemos L'Oreal el vive a 2 por 8. Compra 2, recibe 4 dólares en Extra Bucks. Rastrillos desechables de chic a 5.99. Compra 3, recibe 5. Vamos a recibir cupones del fabricante de 3 dólares. Sé que también tuvimos cupones disponibles para imprimir en coupons.com. Si es que llegaron a imprimir, pues déjenme saber cuándo vencen sus cupones. Porque sería muy bueno si podríamos usar dos cupones del periódico y un cupón impreso. Ya que la compra requiere comprar tres y regularmente esos cupones en el límite de dos cupones idénticos por día. Seguimos adelante. Productos femeninos, productos para la alergia. No sé. Déjenme saber. No hay una oferta así que llame muchísimo mi atención. Solo está interesante ese cupón de P&G. Pero nada que así, digamos, oferta caliente. Al menos en mi opinión, no sé. Déjenme saber qué piensan ustedes. Ofertas en vitaminas. Y llegamos a la última página. Les digo, es un circular corto. Aquí nos dice si estamos listos para Memorial Day. Oh my God. Creo que este año Memorial Day va a ser un poco diferente, ¿verdad? Aquí tenemos oferta en productos de, o son parte de la promoción de gasta 20, recibe 5. Y vamos a ver. Pues ya básicamente eso es todo. Tenemos aquí cuidado facial de ole. Compra uno, lleva el segundo a 40% de descuento. Gasta 45, recibe 10. Uy, poco difícil. Pero si utilizan esos productos, pues pueden aprovechar la oferta. Y pues hemos llegado al final de este circular. Así que déjenme saber en los comentarios cuáles son sus pensamientos sobre este circular. Qué oferta les gustaría ver para el video de plan de ofertas. Muchísimas gracias por ver. Por todo su apoyo. Que tengan un día maravilloso. Y los veo en la próxima. Bye. Chau. 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 Chau.